Ya han denunciado varias veces al personal de la escuela Los Pinos, así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, luego de conocer el video donde niños supuestamente se encuentran peleando, el cual ya está bajo investigación. Si de hecho hemos visto el video ya, ya es parte de los archivos de la oficina de Jalapa, vamos a iniciar con el expedientemente para poder realizar las investigaciones oportunas. En cuanto a lo que sí podemos notar en este video es que el maestro se da cuenta que los niños están jugando, peleando y no acciona, que es parte fundamental del trabajo interno que realizan los maestros en las escuelas y vamos a iniciar la investigación para ver qué es lo que sucede, vamos a hacer un análisis muy específico y definido al video. para poder nosotros también formarlo como parte del expediente de investigación que tenemos que tener en la auxiliatura departamental. Algo que me preocupa a mí en lo personal es algunos comentarios, dice, están jugando y así nos volvemos hombres. O sea, ¿esta es la cultura que hay en Guatemala? Es parte del trabajo de todos los días de seguir fomentando una cultura pacífica, una cultura de no apartar estos temas que porque son varoncitos o son niñas cuestiones de género. La cultura de violencia solo genera más violencia y solo ayuda a seguir fragmentando las sociedades nuestras. Por lo tanto, desde la escuela, desde la familia, tenemos que trabajar muy fuerte en valores y principios para poder generar una cultura pacífica en los internos de establecimientos educativos. Por supuesto, a los niños hay que enseñarles valores y principios y no fomentar una cultura de violencia. Algo que surge mucho en la niñez es que este tipo de juegos termina en golpes. O sea, tal vez si están jugando pueden terminar ya enojados por un golpe de ellos. Si nosotros insistimos en generar espacios libres de violencia en los centros educativos y el maestro debe ser el vigilante de esto, de controlar que los juegos, ¿verdad? Que son, por supuesto, parte de la niñez que se tienen que hacer, no se conviertan en juegos donde los niños y niñas salgan agredidos o violentados. ¿Han tenido alguna denuncia de esta escuela, licenciada, aquí en el Pino? La escuela de los Pinos ha sido motivo de investigación por parte de esta oficina por algunas denuncias que se han recibido.